Hijo de su madre, ya viste que hora es mi rey, llegó la hora de ver las porquerías que han dejado más de uno tirado en camino a la escuela, y es que el error de muchos es pensar que en cualquier motito puedes andar en chinga sin piedad, dadas las circunstancias y precisamente enfocándonos en el punto de este video, tenemos todo lo opuesto que busca un estudiante, esas pesadillas con un alto consumo de combustible, incomodísimas de manejar, teniendo defectos ocultos, modelos con alta probabilidad de ser robadas, aprovechando el rugido de tripa, tenemos mantenimientos caros, y por si fuera poco, motos con pedos legales, no importa la escolaridad en la que estés, ya sea primaria o preescolar, algunas de estas mugres se rinden sin siquiera intentarlo, aunque sinceramente no siempre es culpa de la moto. Hijo de su madre Se pegará bastante a largo plazo, esta popular moto tal vez no te pida mucha refacción, ni tampoco se la pasará en el taller, pero si termina siendo una moto bastante sobrada para lo que realmente la necesitas, siendo que ahora es el momento que más necesitas estar estirando el dinero para todos los gastos, la dominar podrá ser lo más completo que puedas encontrar por su precio, pero a largo plazo te darás cuenta lo mucho que traga comparando a otras motos, solo para esta etapa de tu vida, te recomiendo una moto más básica, esas si son buenas. ¿Cabum? Si rico, cabum. Ahora como futuro y esperanza del país, eres de los que aparte de estudiar también trabajas, y quieres algo decente divertido y bastante confiable, si estás pensando en la Yamaha R15, mamaste, y no lo digo porque no sea confiable o divertida, de hecho lo es, incluso, una de las mejores en su segmento, pero ahora no es el momento de tenerla, muchos han reportado que es bastante castigadora, si lo que quieres es traerla en chinga todos los días, sin pedo alguno aguantará el ritmo, pero ni tu espalda, ni el de atrás lo hará, lamentablemente ahí no acaba la cosa, por su pollo que la R15 llama demasiado la atención para su cilindrada, no importa si saben o no de motos, una Yamaha Gita nueva de este estilo, logrará mojar uno que otro calzón, ya sea de alguna compañera o de algún maestro, digo perdón, de alguna profesora, mi punto es que la moto no solo llamará la atención de ahí, sino que también de esas ratitas desempleadas que les mama lo ajeno, la R15 es de las motos más robadas del momento, si no tienes una de estas o no estás pensando en comprarla, ni te apures, que no te quite el sueño, puedes ir tranquilo con Dios. Muchos estudiantes les vale completamente madre si la moto es nueva usada, quieren llamar aún más la atención, y sin salirse del presupuesto, la cajetean a lo grande, comprando una moto recién importada, la emoción de comprar una moto de mayor cilindrada por el mismo o menor precio logra ser el factor decisivo para mucho puberto que actúa sin medir las consecuencias, supongamos que la moto acaba de llegar de Estados Unidos, se te olvida que el odómetro está en millas y no en kilómetros, pero no pasa nada hombre, es de buena marca, que importa si ya recorrió medio país, es una moto que jamás se comercializó en tu rancho, según tú, por eso es una moto especial, así que la compras por mero impulso para que te lleve todos los días a tus clases, lamentablemente el gusto te durará poco, porque no solo es hacer el papeleo para que pueda circular y esté asegurada, también hay que ver si no trae pedos mecánicos ocultos y complicados, además, hay que ver quien le sepa meter mano, y si requiere alguna refacción, muchísima suerte buscándoselo a la mentada moto especial, ya que por lo menos en el país, no encontrarás la pieza, muchos se han topado con estos detalles, y terminan yendo a una tienda, sacando una moto a crédito económica, porque la mentada importada, la tienen sin poderla mover, en lo que encuentran quien sepa bajar el motor, por eso digo que mejor una nacional bien tuneada. 5 minutos más tarde. Hablando de motos pequeñas, tampoco te vayas al extremo de agarrarte algo de lo que termines arrepintiéndote, como bien sabemos, para motos de entrada, hay un chingo, pero trata de no comprar un evento, muchos platican que tenerla ha sido una completa pesadilla, aunque sean nuevas y su venta sea nacional, muchos pensarían que sería por mucho una de tus mejores opciones, pero puritita madre, sale igual, no hay refacciones y se la pasan en el taller, muchos modelos de la marca pueden ser en papel la mejor opción para un estudiante, discreta, ahorradora, y fácil de llevar en el tráfico, pero de que te sirve si se la pasa, escupiendo aceite y tuercas por donde quiera que vaya, claro que no pasa con todos los modelos pero si en su mayoría, últimamente han tomado bastante popularidad, tienen diseños frescos, muchísimas opciones para elegir, se adaptan a tu presupuesto, pero solo por ese día es la moto perfecta, una vez la comiences a utilizar, verás que no salen del taller, de que te sirve traer una deuda encima, y terminar en el camión, pero bueno, tal vez las estamos juzgando mal, con eso de que vento le aumenta la cilindrada a sus motos con cada año, es probable que más bien estén hechas para competir profesionalmente, nos han compartido que una de las motos más populares de baja cilindrada en los últimos años entre estudiantes, ha sido la KTM Duke 200 de anteriores generaciones, si algún primo, compañero, amigo o vecino te deja una de estas a un precio bajo, no es porque les caigas bien, ni porque quieran hacer el paro, es porque quieren deshacerse de la porquería, y es que es fácil pensar que una moto de modelo relativamente reciente, proveniente de una marca decente, y para rematar, de baja cilindrada, es decir, de bajo consumo, podría parecer que sería la moto ideal, pero que no te vean la cara, es de lo peor que puedas hacer con el poco dinero que tienes, este tipo de motos por lo regular son bastante maltratadas, descuidadas a más no poder, además de que su mantenimiento no es para nada barato, así como la ves de pequeña y simple, la moto está lejos de ser la moto ideal, por mucho que la veas circular, ya su motor ha sido bastante castigado, además es muy probable que seas el quinto dueño, por mucho renombre que tenga la marca, esta moto te quitará el sueño, mejor aprovecha la noche y ponte a estudiar, ya por último, tenemos exactamente el mismo caso que la KTM, pero abarcando a muchísimos modelos más, las motos stunt, modificadas o de acrobacias, o motos que le hacen a la mamada, como las conozcas, no importa ni la marca ni el modelo, si ves que te la están vendiendo a un precio tentador, a pesar de estar hasta las chanclas de modificaciones, si sabes y tienes presente que la moto la usaron para traerla en chinga, es más que obvio que la moto algo esconde, y por supuesto que las modificaciones no aumentan el valor de reventa de la moto, es muy sospechoso cuando ves que está bien equipada de porquería y media, un motor que está a cualquier cosa de desvielarse, debes de tener bastante cuidado con estas basuras, ya que muchos estudiantes no solo han terminado con la moto totalmente inservible, pero también han tenido problemas con las autoridades, y no solo porque la tengan más en la mira, pero también porque muchas veces los papeles o factura no corresponden con la moto, o por el mismo desmadre del dueño anterior, no sea el mismo motor con el que venía de fábrica, es decir, el número de serie no coincide con el del cuadro, pero bueno, eso es si nos vamos muy al extremo, si la preocupación es por lo funcional, pues tampoco entremos en pánico, no hay nada que no se pueda arreglar. Como te lo mencioné desde un comienzo, comprar una moto por bonita, por grande o por impulso, puede ser el peor error que puedas hacer, por muy buena que parezca la oferta, no tomes la decisión en caliente, aunque tampoco dejes ir las oportunidades, más bien, por tu situación, trata de irte a la segura, una moto que sea fácil y barata de mantener, confiable y durable para el día a día, primero lo funcional, después lo estético, aquí solo estoy para apoyarte y darte una idea con lo más básico, y si te compraste una moto que no valió ni para pura madre, déjanos aquí un comentario que se siente malgastar en algo inútil, quien sabe, tal vez me des cuerda para investigarla y meterla en algún vídeo, pero bueno mi rey, ahora si ya me voy, no porque quieras y no porque traigo chorrillo, espero verte por aquí para la próxima, en esta humilde esquinita del motociclismo, te mando un fuerte abrazo, cuídateme mucho, adiós, besos. Chau, 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 chau chau, 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 chau. ¡Gracias!